Muy ilusionados, la verdad que estamos muy contentos, especialmente la gente del club que es su primera experiencia en primera división y es toda una cosa muy linda para todos. Y bueno, nosotros tratándonos de contagiar también de esa ilusión que tienen todos los hinchas y los dirigentes del club. Sobre el debut. Y nos tocó un rival durísimo, ¿no? Un rival de los equipos que van a pelear el campeonato, que quieren pelear el campeonato. O sea que ya de entrada vamos a tener que apretar el acelerador, tratar de estar muy concentrados y muy atentos porque el rival al cual vamos a enfrentar quiere ser candidato al campeonato.